El gerente de Avante, Jorge Cote, salió a la defensa del plan de movilidad y advirtió que este proyecto está totalmente financiado y descartó que vaya a ser afectado tras el anuncio del recorte presupuestal por parte del Gobierno Nacional en la vigencia del 2016. Según el funcionario, las obras están en marcha y no hay problema alguno con su ejecución. Realmente nosotros venimos trabajando con los cronogramas que tenemos, las obras avanzan bien. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Bogotá, radicamos en el Ministerio de Hacienda una solicitud de desembolso por 39 mil millones de pesos, la cual nos dijeron que en el mes de agosto nos hacían el desembolso correspondiente. Entonces, pues este recorte no nos ha afectado porque nosotros ya tenemos unos compromisos de tiempo atrás, hay un convenio de cofinanciación suscrito con la Nación y tanto la Nación como el municipio han venido haciendo los aportes correspondientes. Aseguró que el cronograma de las obras se está adelantando de acuerdo a lo previsto por la Administración Municipal. Sí, está financiado, la financiación llega hasta el año 2017, está financiado todo el proyecto, hasta el momento no hemos tenido ningún problema por parte de desembolsos o por parte de aportes tanto de la Nación como del municipio. Gracias.